Yo amo los frijoles, a mí me encantan los frijoles, pero tú no amas nada, tú eres un mal ciudadano que estás mintiendo, desinformando a la población, tratando de perjudicar a mi candidatura a la presidencia. Y es comprobable tus mentiras. Mira, el Partido Prosperidad Ciudadana, en el cual me sirvió a mí para que me inscribieran y me dieran la legalidad, ya no hay nadie de los fundadores originales. Los partidos políticos son instituciones vivas, instituciones públicas, que cada tres años se renuevan, con nueva gente, dependen las bases, nuevas elecciones de comités, etc. Y esto fue lo que pasó con este partido. Aquí está la noticia oficial, donde Jorge García, el que tú mencionas, se postuló nuevamente para el Congreso con el partido PPG, es una información pública. Ahí caíste en tu primera mentira. Edwin Escobar no está en el partido, ni ninguno de los fundadores originales. Tú estás tratando de tergiversar la información, como mal ciudadano que eres, y te invito a todos tus seguidores a que ya no te sigan. Porque solo te están pagando para afectar mi candidatura y el desarrollo y el futuro de tu país, vendiéndote a otros políticos para sacar este tipo de información. Gente nefasta como tú, es la que representa todo ese montón de net center, que ahorita me dijeron que el partido del FSN, están, pero como la gran madre conmigo, y me van a empezar, están haciendo un plan para atacarme por todos lados. Pero como no me encuentran nada, se inventan cualquier cosa. Ahí sacaron otra noticia del pick-up, que artesanalmente yo mismo traté de blindar en alguna oportunidad dentro de mis locuras, como productor y productivo que soy, porque quería hacer un carro para ofrecérselo a las Fuerzas Armadas del Ejército. Especial, antes de que trajeran los jeeps que usan, los FJ que usan ahorita el Ejército. ¿Qué pasó? Ahí están inventándose cualquier tipo. Ese fue el accidente de Codeca, que ya lo he declarado mil veces, que fue un accidente, estoy libre, no fui sindicado, no pasó nada. Un accidente lo puede tener cualquier guatemalteco. Desafortunadamente le quebré la pierna a don Vicente Calderón y hasta la fecha está trabajando conmigo. Porque yo me hice responsable de sus gastos, lo indemnicé y trabaja hasta la fecha conmigo, porque era un anciano que no estaba ocupado y por estar desocupado, atendió a hacer una huelga por 50 quetzales, porque eso es lo que hacen estas huelgas. Las ONG se aprovechan de las pobres personas que no tienen ingresos y se les pagan para ir a hacer la huelga. No es que vayan de corazón porque están por una causa. Lastimosamente en la política de eso se trata, de desinformar y de hacer quedar mal al otro. Pero ¿sabes qué? No te va a salir, porque a mí no me amedrenta nadie. Saludos amigos.